La noche de ayer se inauguró en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de la librería Ispamer, la exposición Vibraciones Cuánticas, del artista Mariu Lacayo. Y para conversar sobre este evento y su obra, se encuentra con nosotros Mariu Lacayo. Mariu, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí a hablar un poco de la exposición. Primero que nada, quiero saber cómo fue tu primer encuentro con el arte. ¿En qué momento decidiste que iba a dedicarte a esto? Mira, desde chiquita yo soy amante de dibujar, digamos. Pequeña dibujaba, siempre estaba con pinceles. Mi papá era psiquiatra, entonces vio en eso una cualidad buena para que uno no fuera vaga, decía él. Entonces siempre tuve desde chiquita materiales de Grumbasher, caballete. Y la verdad es que para el terremoto tuve la oportunidad de estudiar en España de 10 años, imagínate. Y mi papá me metió ahí en una escuela de dibujo. Luego, mi papá era amante del arte, entonces nos llevaba al museo. Entonces yo en los museos era como que me quedaba petrificada viendo en Madrid, ¿me entiendes? En el Prado, las obras de Velázquez. Pinté el Cristo de Velázquez, chiquita. Mi mamá tiene ese cuadro. Pinté el Greco. O sea, desde pequeña yo estoy conectada definitivamente con el arte. Yo creo que el arte y yo somos una misma cosa. ¿Qué representa vibraciones cuánticas en tu evolución como artista? ¿Y qué significa vibraciones cuánticas? Ok. Las vibraciones cuánticas tienen que ver con la física cuántica. O sea, obviamente la física cuántica casi nadie la entiende. Hay un físico famoso que dice, se ama así porque solo unos cuantos la comprenden. Y en realidad a mí me costó muchísimo llegar hasta donde estoy porque todavía no al 100%. Entonces tendría que ser una física, una científica o una matemática para entenderle todavía más a fondo. Pero da la casualidad que yo trabajé un tiempo con la urdimbre, con lo que es lampazos y textiles pintados metafóricamente hiperrealistas. Cuando ya llegó una etapa en que me saturé de estarlos pintando, yo los empecé a deshilar y a romper. Entonces los abría, los deshilaba, les hacía hoyos, huecos y los empezaba a trabajar y a pintar de esa manera. Empecé a hacer arte textil metiéndolo y hace cuatro años una curadora de arte guatemalteca llamada Marcela Valdea Villano Valle vio mi obra y me dice, Mario, tu obra es cuántica, vos estás trabajando con todo lo que tiene que ver con la teoría mágica, las cuerdas cuánticas. Y yo, ¿qué es eso? Eso fue como una voz de alarma que te movió en esa dirección. Entonces yo dije, ¿de qué me está hablando? Entonces decidí empezar a estudiar sobre la física cuántica entonces y me encantó. O sea, es un mundo misterioso, es un mundo que nos rodea, tiene que ver con todo, con la materia sobre todo. O sea, la física cuántica estudia la materia, todos los componentes de la materia, sobre todo el átomo. Entonces el padre de la física cuántica, Niels Born, decía que la materia en sí, o sea, lo que es el átomo, no lo podemos describir con palabras. Se necesitaría que un poeta lo escribiera o que un artista lo plasmara. Casualmente, Marcela, cuando vio mis obras me dice, Mario, todo lo que tiene que ver con la física cuántica está aquí, con las partículas, la materia. Esto de las partículas es increíble porque ahorita estudiando a una española que se llama Sonia Fernández Vidal, es una famosa doctora en física cuántica. Dice que es tan misterioso que cuando vos empezás a destapar una partícula, es como las madrishkas, las muñecas estas rusas, te sale otra, te sale otra y es como indefinido. Han llegado hasta el quartz, o sea, los electrones, los protones, los neutrones, hasta el quartz. Pero cuando los observan, observan esa partícula, se desdobla, se traslada, se viaja, entonces es como que se vuelve tridimensional. Y mis obras son tridimensionales, o sea, todas mis obras últimas, sobre todo después de estudiar la física cuántica, que me ha apasionado, entonces ya le he ido metiendo otros materiales a mis cuadros, mis técnicas han ido evolucionando y pues eso también me ha dado un lugar internacional porque la gente pues sabe que todo es actualizarse, entonces ha sido muy inspirador aprender de la física cuántica. A la hora de conciliar, digamos, tu estética, tu estilo, con estas ideas que pueden ser un poco abstractas, ¿te has encontrado con alguna dificultad particular? ¿Qué ha sido lo más difícil para vos en este proceso? Mira, siento yo que la técnica siempre tiene que existir. Uno tiene que aprender a manejar las técnicas para no tener accidentes. Porque tu obra, yo no siento o no creo en la obra efímera, o sea, tu obra tiene que prevalecer. Entonces siempre yo hago pruebas y hago prácticas. Meto mis piezas a veces al sol, a la lluvia. La resistencia de los materiales literalmente. La resistencia del material investido. Si este material se puede usar con este, si este material, al yo hacerlo así, ¿qué va a pasar? Yo empecé usando hilos de algodón, ahora uso hilos de nylon, que no les pasa absolutamente nada. Vos sabés que lo más antiguo, lo más antiguo que hay son los textiles. Los textiles tienen miles de miles de miles de años, o sea que no se van a degradar. Ahora estoy trabajando con metales, por supuesto el aluminio, que el aluminio aguanta un montón, doblado, eso es en mi escultura. Después lo pinto, lo trabajo y hago un sellador que también lo pongo al sol, a la lluvia, semanas, a ver si no se va a craquelar y perfecto. Porque si esa es la parte en donde yo, cuando uno trabaja experimentando, tenés que estar seguro de que tu resultado vaya a ser óptimo. Entonces esa es, si me habían pasado más joven accidentes de que por ejemplo, vos comenzás una obra en óleo, obviamente no vas a seguirla con acrílico. Podés hacer, comenzar una obra en acrílico y seguirla en óleo, pero viceversa no se puede. Entonces me pasó una vez un accidente que eso hice y por supuesto después leyendo tengo un libro de arte de Miller, de técnicas y entonces por supuesto eso es un pecado mortal y uno no lo sabía. Gracias a Dios no era todavía cuando yo vendía obra. Sí, como te digo, prueba y error en muchas cosas, aunque dicen que en el arte no debería existir la prueba y error. Pues porque uno, para desarrollarse tenés que trabajar mucho, dedicarte mucho, probar y probar y probar y gracias a Dios hasta ahorita los resultados, estoy contenta. ¿Y en qué dirección te estás moviendo? ¿Hacia dónde crees que te está llevando este proceso? Mira, todo lo que es las invitaciones que estoy teniendo afuera, que hay bastantes invitaciones, ahorita voy en diciembre a participar en el Art Basel con Red Dot, con una galería de Jorge Jurado. Entonces todo ese proceso de globalización internacional te da a que uno investigue más y sigue más. Yo siento que esto es como indefinido, o sea, mi proceso en el arte no es, ya lo hice, aquí me quedé y esto lo puedo pintar el resto de mis días. Y este es mi estilo y esto es lo que yo hago. No, porque también soy traviesa, entonces me gusta investigar, me gusta probar, entonces yo sé que no me voy a quedar ahí, que voy a seguir, sabe Dios en qué, no sé en lo cuántico, a dónde me va a llevar. Bueno, pero vamos a buscar pistas en tu exposición. Muchas gracias, Mariela Cayo. Por supuesto, encantada. Y ya saben entonces, la exposición Vibraciones Cuántica está abierta en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de la librería Ispamer hasta el 9 de noviembre. Aproveche para ver esta obra en persona que la televisión no necesariamente le hace justicia. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.